De vez en cuando le vengo trayendo unas seis libritas de maíz, arroz y estos animalitos siempre deberían de tener alguien que le deje continuamente de comer porque son animalitos que habitan, han habitado aquí todo el tiempo no hacen nada por esos animalitos debería de haber una entidad o por decir el municipio o algo porque todos los animalitos hacen parte de la ciudad también son parte de la ciudad y la gente viene, yo he visto que vienen turistas y traen ya conocen, tiran un poquito de maíz y se toman una foto con los animalitos siempre paro por aquí, paso por aquí y cuando puedo le traigo un poco de alimento maíz más que todo, que comen las balones